Cada mañana al despertar Te juro que no pienso en nada más Tú vives dentro de mi corazón Dueña de mis sueños, dueña de mi amor Tú eres mi razón de ser Y aquí a mi ser siempre te llevaré Sin tu amor no respiraré Sin tu amor yo no sé qué hacer Tú eres aire que da vida Y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Tú eres aire que me haces falta Por favor, nunca te vayas Tú eres mi razón de ser Y aquí a mi ser siempre te llevaré Sin tu amor no respiraré Sin tu amor yo no sé qué hacer Tú eres aire que da vida Y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Tú eres aire que me haces falta Tú eres aire que me haces falta Por favor, no te vas Sin tu amor no pudiera respirar Me hace falta el aire Si no estás, si te vas Tú eres aire que me haces falta Tú eres aire que me alienta Tú eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Tú eres aire que me haces falta Tú eres aire que me haces falta Por favor, nunca te vayas Tú eres aire que me da vida Y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Tú eres aire que me haces falta Tú eres aire que me haces falta Por favor, nunca te vayas Tú eres aire que me da vida Y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Tú eres aire que me haces falta Por favor, por favor, nunca te vayas Tú eres aire que me lleva Tú eres aire que me lleva Tú eres aire que me lleva Ásc Hugh Gracias.